MUNAJ, Museo Nacional de Arte de Guatemala, 3.000 años de riqueza cultural, 1.000 años antes de Cristo a 2021. Guatemala posee patrimonios que datan de 3.000 años de historia cultural. Nuestras culturas prehispánicas dejaron un legado de bienes culturales tangibles y manifestaciones de índole inmaterial que aún existen y forjan parte de nuestra identidad y sentido de pertenencia como guatemaltecos. Desde el inicio del periodo colonial, las culturas locales del periodo prehispánico se fusionan con las culturas ibéricas, forjando un sincretismo cultural que trasciende a nuevas formas de pensamiento, a manifestaciones sensoriales y elementos materiales en todas las áreas del arte, forjando una nueva identidad que se encaminó a la vida independiente. En el periodo republicano, nos reconocemos como una nación en la cual convivimos y nos reconocemos diferentes, una nación multicultural y plurilingüe, en un mismo territorio físico, que no se desliga de sus orígenes y de sus culturas originarias. Al contrario, valoramos y nos enorgullecemos de sus raíces, reconociendo el legado ancestral que inspira a la nueva Guatemala en la época moderna y contemporánea. ¡Gracias!